Ya lo difamó, eventualmente salió la verdad de que Dume, Dumentio, Arturito C.P. defendía este tipo de atrocidades, la celebraba, adoctrinaba a personas para que siguieran apoyando este tipo de movimientos deplorables y que aparte movía contenido ilegal dentro de esos servidores. Cuando uno puede llegar a tantas personas, no hay excusa que valga para difamar por ignorancia. No estaba difamando por ignorancia, le llegó la información que era, a lo mejor no le llegó completa, le llegó suficiente como para evidenciarlo, pero no suficiente como para que este güey se tirara al piso, hacerse la víctima y llorar como niña chiquita. Me están difamando. Tú no debes investigar, y peor, ya que nunca te molestaste en conocer mis posiciones, realmente no tienes excusa que valga. Que no sea mamón, porque seguramente si alguien hubiera ido con él a decirle cuál es tu posición, hubiera mentido, se hubiera agachado, no hubiera dicho las cosas que él realmente hacía, que no venga con esas jaladas. Vean el grado de mentiras, el grado de hipocresía, de pocos huevos de este güey. ¡Ay! No conocías mis posiciones, no hubieras investigado. A ver güey, si hubiéramos investigado más, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando alguien investigó un poquito más? ¿Qué pasó cuando alguien se dio a la tarea de investigar? ¿Qué salió a la luz? ¿Qué personita salió a decir que era su etapa de anticristo? ¿Eh? ¿Cómo te sientes después de eso, mi Doom? De que aquí, con esquizofrenia natural, te quisiste hacer la pinche víctima. Quisiste hacer la... yo no fui. Pero eventualmente la verdad salió a la luz. Y salió que eres un condenado y supremacista que festejaba todo este tipo de asuntos. Los defendía, los alababa, le daba difusión, etc. Vamos a continuar. Si así investiga con una persona, imagínense qué mal investiga para sus videos, pedorros. La realidad de César es que no es una persona tan inteligente como muchos piensan. Solo tiene los aires de serlo. Cuando en realidad es tu arquetipo de zurdo promedio que cree en la misma basura de siempre. ¡Claro! ¡Eso ya lo hemos visto! Si lo evidencias. Si lo confrontas. Si no estás de acuerdo con él. Si señalas algún punto negativo de él. Eres un zurdo. Eres un comunista. ¡Así surgió el partido querrapuliano! ¿Por qué? Porque nos tachó de comunistas. Y si no estar del lado de esa mugre de ser humano es ser comunista. ¡Somos entonces comunistas! Que suene el himno de la Unión Soviética. Pero en serio. ¿Ese güey tiene ideas extremistas que realmente atentan contra la seguridad de la sociedad? Pero el tipo se la da de... ¡Ay, no! ¡Los zurdos me atacan! ¡Son unos comunistas! ¡Oh! Vamos a continuar. Que no sabe investigar ni analizar. Y que solo dice en sus videos lo que la gente del vulgo quiere oír. Es además un pedazo de mierda de ser humano. Y una persona inmoral a la que no le importa si por culpa de sus difamaciones... Soy demonetizado o golpeado en la calle. Porque así de inmoral es él. Es mierda humana. Otro cobarde pusilánime maricón. Que nunca tendrá siquiera la umbría y el carácter de afrontar los problemas. Güey. Me da coraje nada más de oírlo. La verdad. Me da coraje nada más de oírlo. ¿Cómo... ¿Cómo quiere tachar a esquizofrenia natural de todo lo que es él? De todo... Todo lo que le dice a esquizofrenia natural es él. Comprobado. ¿Qué digo comprobado? Ya confeso. Él ya confesó que todo eso es real. Que todo eso es cierto. Dice Yeremaya atentamente el men que dijo... Ay, no. No me caricaturicen. Ni me demonicen. Ni me deshumanicen. Claro, Yeremaya. Ah, pero ahora sí. A esquizofrenia natural le dice hasta de qué se va a morir. Dice Neb Girarte. En este video parece que se está hablando más en el espejo en lugar de esquizo. Es que es la verdad. Todo lo que está diciendo es él. Un agachón. Un cobarde. Un hipócrita. Todo eso es él. Que no tiene moral. Dice Doom. Qué buena autodefinición. Hipocrisía a lo máximo potencia. Gracias Tokopawa. Es cierto. ¿Por qué? Porque él defendía esas ideologías. Él mismo se definió como un extremista. Y cuando alguien medio lo evidenció. Hipócrita. Ay. Poco hombre. Ay. Poca moral. Ay. La verdad sí me da coraje eso. Gracias a Vibat por tus 10 bits. Dice literalmente tengo un compañero. No lo canse a leer, pero gracias a Vibat. Dice Shaggy Paluscates. ¿Para cuándo el video de yo era amigo del Doom hasta que me mandó CP? Gracias Shaggy Paluscates. ¿Están apagados los bits ahorita? Gracias. Este. En serio. O sea. Sí me molesta. Cómo el güey hace un drama. O sea. Hace un drama de niña chiquita. De niña chiquita. Dice el Yucateco Travieso. El pleb es. No pleb. Es que me sacas de contexto güey. No manches. Gracias el Yucateco Travieso. Vamos. Vérense. Voy a repetirlo. Nada más para que vean. El drama de niña chiquita que hace. Para despistar el punto. Para despistar el hecho de que era cierto. Voy a ponerlo otra vez. Con. Que nunca tendrá siquiera la umbría y el carácter de afrontar los problemas. Que yo poseo en un dedo. A ver. Lo voy a regresar un poquito más porque no era más. Ahí va. Culpa de sus difamaciones. Soy demonetizado o golpeado en la calle. Porque así de inmoral es él. Es mierda humana. Otro cobarde. Pusilánime maricón. Que nunca tendrá siquiera la umbría y el carácter de afrontar los problemas. Que yo poseo en un dedo. Hay los problemas que posee Doom. Claro. Porque cuando se le cayeron encima. El wey no sabía dónde meterse. Cuando se destapó todo lo que les acabo de contar. El wey sacó un video diciendo. El wey sacó un video diciendo. Pues sí. Sí es cierto. Yo tenía esa ideología. Y todo lo que hice el jefe. Sí es cierto. Pero. Pero era mi etapa de anticristo. Dice Yeremaya. Pues sí. Te golpean en la calle. Probablemente lo hayas merecido. Gracias Yeremaya. Saludos. Wey. No mames. No mames. La verdad. El pendejo que se procura sus propios problemas. Es un pendejo supremo. Dice. Nunca confiese en un peo. Dice. Uy. Doom. Sabe hacer algo que no sé. Que no es. Que. Dice. Ay. Ya no lo cansé a leer. Gracias. Igual. Por los 10 bits. Ahorita no estoy alcanzando a leer los bits. Crapulianos. Pero gracias. Dice. El Donas me recuerda a lo que dijo. Cabecita de algodón y en su mañanera. Sobre la portesta del INE. Pues mira. No tanto. No tanto. Pero. Pero mira. Hay gente muy pinche terca. Y hay gente pendeja. Terca. Poco hombre. Etcétera. Y el Doom. Lleva eso a otro nivel. A otro nivel. Yo quiero pensar. A ver. ¿Qué diría el Doom ahorita? ¿Dónde chingados? ¿Cómo chingados se agacharía? Dice. Dice. Créeme. Que aquí incluso. En Chile. Incluso los morenazis. Le hubieran linchado. Gracias. Abby. Este. Güey. No manches. Es que no tiene caso. Dice. Mayor Dave Soldiers. Que sufría natural. La heredad es frágil. Gracias. Mayor Dave Soldiers. Es que. En serio. ¿Qué? ¿Qué puede decir de esto de Doom ahora? Decir. Me vi bien pendejo. ¿Verdad güey? O sea. Verse pendejo. Es poco. El güey. Se quiso defender. Ser pensando que lo que decía y lo que hacía jamás iba a salir a la luz. Que jamás alguien se iba a meter a su círculo interno a mostrar todo lo que decía. O todo lo que hacía. Dicen por aquí va a decir. Me sacaste de contexto. No lo dudo. No lo dudo que saliera con esa jalada. Que esto diría el Doom. El Jerry me está difamando y sacando de contexto. Claro Toku Power. I know men. Entonces. Ya es el colmo. De ser el colmo de la cobardía. GoldenEye dice. Siempre me pregunté. Siempre me pregunto. ¿Qué haría el Doom? Con el Hulk acá en el fondo. Siempre me pregunto. ¿Qué haría el Doom? Ja, 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 ja. Pero en serio. O sea. Ya. O sea. Bájale de huevos. Pinche Doom. Hay un límite para lo que. Hay un límite. Para la pendejez. Para la cobardía. Para hacer un pocos huevos. Para no tener moral. Tú ya dejaste ese límite. Muy, 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 muy atrás viejo. Si hubieras tenido dos pinches neuronas. Te hubieras quedado callado. Mayor del Sol dice. Donde hay menos huevos. Es en un desayuno vegano. O en la diocueva. Gracias Mayor del Sol. En serio. Si el Doom hubiera tenido tantita decencia. Se hubiera quedado callado. Dice. La razón por la que nadie le cuestiona nada al Doom. Es que. El tiempo era porque era su época dorada. Muchos amigos míos. Ok. En ese tiempo lo seguían. Un poquito más de gente. ¿Verdad? Pero no mames. No mames. Una cosa. Yo entiendo que a lo mejor mucha gente no lo haya cuestionado. Se los entiendo perfectamente. Porque se dio. Pero no manches. Lo que yo. Lo que yo sigo. A lo que yo me apego es. La. La poca madre del Doom. De hacerse la víctima. Dice. En este video Doom estaba luchando contra Dark Moon. Que estaba generando un holograma de esquizo. Pero no pudo con su alter ego. Gracias. Neb Gerarte. No. En serio. En serio. Vamos a terminar. Ya quedan como 10 segundos. 3 segundos. Ya. Ya fue todo. Ya se acabó. No. 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 En serio. Una cosa. Indignante. La verdad. Me siento. Por este video. Por este video. Me siento enojado. Me siento indignado. Dice Max X de. Dumentio se hacía la víctima. 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 Este. Me siento indignado. Me siento molesto. O sea. La verdad. Eh. Considero que el Doom. Ya no podía caer. Cuando ya decía. Este pendejo no puede caer. Más bajo. Me. Me. Me pasa en este video. Y digo. No manches. Güey. O sea. Ya. Güey. Ya. Cabrón. En serio. Ya. Bájale. Ya. Bájale. ¿Qué te. ¿Qué te gana? O sea. En serio. Güey. ¿Qué te ganas con ser un supremacista? ¿Qué te ganas con ser un racista? ¿Qué te ganas con andar con esas pendejadas? Si nomás es para verte como un pendejo. Dice. Nunca confíese en un peo. Dice. Comandante. Veamos algo divertido. Después de sacarnos el mal. Gusto. Me gusta tu idea. Gracias. Nunca confíese en un pedo. En un ratito más. Gracias. En serio. Crapulianos. Me siento molesto. Y me siento indignado. Espero que le hagan llegar este directo a Esquizofrenia Natural. Me gustaría ver su opinión. Dice. Nadie más que yo decide qué tan bajo puede caer. Y tal vez. El oveja. Gracias. Shaggy. Para los cuates. Ay. No. 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 En serio. Es. Es. Bueno. Se recuerda cuando. Cuando cayó mucho peor con lo de Tommy 11. Max X. Fíjate que con lo de Tommy 11. Todavía. Todavía tendría un. Así. Una madrecita de dignidad. Toku Power dice. El Doom es la prueba de que uno siempre puede hacer más profundo el agujero en el que cae. Excelente reflexión Toku Power. Gracias. Bueno. Voy a. Voy a activar los beats. Skrapulianos. 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 Gracias.